La película Noche de Bodas, esto es terrible. Donde participan Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides, lamentablemente, se vio opacada por esta noticia tan triste. La productora envió el siguiente comunicado que voy a leer. Tres de nuestros colegas, pertenecientes al elenco de extras, decidieron aprovechar su día libre para visitar una playa donde momentos después, debido al fuerte oleaje, les imposibilitó salir del mar por sus propios medios, desencadenando el terrible suceso donde uno de ellos perdió la vida, mientras que otro, al momento, se encuentra desaparecido. Un tercer compañero se encuentra sano y salvo. Han explicado que no fue durante el rodaje, que no fue negligencia por parte de la producción, que simplemente ellos decidieron entrar al mar y ocurrió esta tragedia. Pero a veces sí hay que revisar cuándo están las banderas rojas, cuándo te dan la recomendación de que no te acerques, porque podemos creer que se ve leve, desde la perspectiva que estamos en la playa y entonces decidimos entrar, pero al mar yo sí le tengo mucho respeto y qué lamentable situación. La verdad, están todos muy tristes porque aunque fue en un descanso y una pausa, estaban en un rodaje y para todos la noticia es desgarradora y muy lamentable. Yo no sé si las películas tengan seguro durante lo que dure ahora sí que el rodaje para poderle dar una compensación a su familia, aunque no sean los responsables porque ellos decidieron meterse al mar. No sé qué tanto avala como cuando te sucede algo dentro de tu ambiente de trabajo. O incluso cuando vas en un traslado. O sea, cuando te vas trasladando a tu lugar de trabajo, también a veces se toma en cuenta como accidente laboral. Entonces, pues ojalá le mandamos todo nuestro cariño, un abrazo muy solidario a toda la familia de esta persona que lamentablemente perdió la vida y esperemos pronto aparezca el que está desaparecido. Desaparecido. Descansen en paz.